Música Bueno, bienvenidos a un vídeo más de Critical Fishing Hoy venimos, bueno, como ya veis, el compi está conduciendo ¿Qué pasa chavales? Hoy es día 18, ahí ya son las 12, por lo tanto en Asturias y comunidades cercanas ya se puede pescar Todas las que estén en la fase 1 Así que nada, vamos a probar hoy a Egin, a ver si sale alguna sepia, algún calamar, algún pulpo Así que nada, ya los siguientes nos veréis en acción de pesca Hasta luego Adiós Bueno chavales, primera tirada, primera sepia Bueno, hoy venimos un poco a Egin para matar el gusanillo, ya que es el primer día que nos dejaban Y llegamos aquí y primera sepia Con el, a ver Con un duel de 3,5 Con Serge La verdad que primera lanzada, primera sepia, a ver si veamos más Bueno, dejamos justo de grabar ahora la otra sepia que está ahí Y el compi lanzó Y aquí tiene otra sepia Vamos a ver si la arrimamos hasta la... No, hasta aquella que... Hasta las escaleras y con el legi hook la saco Bueno, vamos a ver... Tenemos aquí el gancho Y a ver si la sacamos Bueno, ya lo tenemos... Vamos a poner el flash A ver si se verá ahí No Oh, lo fallé Vale, tranquilo Pensaba que iba a ser más fácil el gancho de mierda Joder Y ahí está Y baja Bueno, ahí está otra sepia La segunda en 5 minutos O menos En 2 minutos Tómala ahí A ver Coge el pez Ese El coronavirus Pues nada Estábamos aquí Mirando a ver si veíamos otra y nada Otra más Lo mismo Vamos a bajar aquí Con el legi hook Otra vez Vuelve Pues aquí tenemos Otra sepia Eh, me mancho con el hilo Otra sepia Vamos a seguir aquí pescando Ya veis que cambiamos de spot A ver... Esta se va a ir al agua Nada Te voy a ir al agua No, no, te voy a ir al agua Sin ¿A live Gracias por ver el video. y Buenas chavales Otra bonita sepia 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 Yo cogí 4, yo cogí 5 La manita Y nada, espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós